Y también en Zacatecas, las movilizaciones por el Día Internacional de las Mujeres se tornaron violentas. Las manifestantes prendieron fuego a puertas y ventanas de Palacio de Gobierno. También realizaron pintas en la fachada del edificio, exigiendo justicia, acción, que dejen, que paren las omisiones desde el Estado. ¡Podemos ser peores! ¡Somos bolsaras! ¡Podemos ser peores! ¡Podemos ser peores! ¡Podemos ser peores!